El día de hoy vamos a preparar unas ricas verdolagas con arrocito rojo. Los ingredientes que vamos a ocupar para hacer esta receta son los siguientes. Para el arroz vamos a ocupar una taza de arroz, dos jitomates grandes, un ajo grande y un pedacito de cebolla. También vamos a necesitar tres tazas de agua de la misma medida de la taza de arroz, dos zanahorias medianas y un poquito de chícharos, es más o menos un cuartito de taza. Para las verdolagas vamos a ocupar, yo aquí tengo cuatro piezas de pollo, son dos muslos y dos piernas. También ocupé la mitad de una pechuga y la partí en tres. También vamos a necesitar medio kilo de tomate, un cuartito de cebolla, un diente de ajo grande, esto es un kilo de verdolagas. Yo ya las limpié, las desinfecté, las lavé muy bien y solo les dejé la puntita de arriba. El tallo de abajo es más grueso, por eso no se lo dejo y así ya las dejé yo limpiecitas. También voy a necesitar una calabacita. Si ustedes tienen más calabacitas, le pueden agregar otras dos. Yo tengo nada más esta, por eso la voy a aprovechar para hacerla en esta receta. Vamos a empezar a preparar la receta. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a prender las ollas en donde vamos a guisar. Ya prendí las ollas donde vamos a guisar. Aquí voy a hacer las verdolagas. Vamos a incorporar aceite, aproximadamente tres cucharadas soperas. Y vamos a dejar que se caliente porque aquí vamos a sellar el pollo. Aquí en este sartén voy a hacer el arroz, voy a incorporar aceite y también vamos a dejar que se caliente. En lo que se calienta nuestro aceite, vamos a salpimentar el pollo de un lado y del otro. El pollo ya lo lavé muy bien y lo saqué con una toallita absorbente para que no tenga tanta agua al momento de freír. No nos vaya a brincar. Ya está salpimentado de los dos lados, ahora sí vamos a incorporarlo a la olla para que se vaya sellando. El aceite ya está bien caliente. Y vamos a dejar que se selle el pollo. Aproximadamente lo vamos a dejar siete minutos por cada lado hasta que quede doradito. En lo que se acaba de sellar nuestro pollo, vamos a ir haciendo el arroz. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner a freír el arroz. Ya se calentó el aceite donde voy a hacer el arroz. Vamos a incorporar la taza. Y vamos a mover nuestro arroz para que se quede bien doradito. En lo que se termina de doradito el arroz, vamos a cortar las zanahorias en cuadros pequeños. La dejé así la zanahoria en cuadritos pequeñitos. Vamos a reservarla. Vamos a moler los dos jitomates, la cebolla y el ajo. El jitomate lo voy a partir para que sea más fácil que muela. Y ahora sí vamos a moler. Ya terminamos de moler el jitomate. Vamos a reservarlo en lo que se acaba de dorar nuestro arroz. Ya quedó bien doradito nuestro arroz. Vamos a incorporarle el jitomate que molimos. De las mismas tres aguas que tenía reservadas, vamos a agregar aquí un poco a la licuadora. Para aprovechar todo ese jitomate que se quedó ahí pegado. Vamos a agregarle el agua. Aquí mismo vamos a incorporar la zanahoria. Y los chicharos. Vamos a condimentar con un poquito de norquiza y un poquito de sal. Lo movemos y lo probamos a ver qué tal quedó de sabor. Y si así nos gusta, así lo dejamos. Y si no, le agregamos un poquito más de sal o de concentrado. Vamos a tapar nuestro arroz y lo vamos a dejar que se cosa a flama baja por aproximadamente de 20 a 25 minutos. Vamos a voltear el pollo. Miren, lo dejé por 7 minutitos. Ya quedó bien doradito de este lado. Le di la vuelta y vamos a esperar otros 7 minutitos para que se dore del otro lado. Se me olvidó comentarles hace ratito cuando les mencioné lo de los ingredientes, que también vamos a necesitar 3 chiles verdes y un poco de cilantro. Ahora sí, vamos a moler todo esto. Ya incorporé el cilantro, el chile verde, la cebolla, el ajo y el tomate. Vamos a moler. Ya terminé de moler. Vamos a reservar. Nuestro pollo ya se selló por los dos lados, ya quedó bien doradito. Vamos a incorporar 2 tazas de agua. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que se cosa a flama media por 20 minutos. El arrocito lo cambié de lado porque aquí no me caben las 2 ollas. Está muy grande este sartén. Ya ahorita que esté el pollo y el arroz, les muestro el siguiente procedimiento de la receta. Voy a ir cortando la calabacita. La voy a partir a la mitad y en medias lunas. Así queda cortadita. Ahora sí, voy a reservar las verdolagas, la calabacita y la salsa verde para ahorita que ya esté el pollo, enseñarles más de la receta. Ya dejé que se cociera el pollo por 20 minutos. Vamos a checarlo. Miren, ya está hirviendo. Aquí mismo vamos a agregar la salsa verde que molimos. Le voy a agregar un poquito más de agua al vaso, aproximadamente una taza más. Y la agregamos también. Vamos a incorporar la calabacita y las verdolagas. Miren, las verdolagas se ven bastantes, pero reducen muchísimo. Entonces vamos a agregarlas todas. Se va a ver un poco apretada la cazuela, pero va a reducir. Ya terminamos de agregar todas las verdolagas. Ya incorporé las verdolagas y la calabacita. Vamos a mover un poco. Vamos a condimentar con un poco de sal y un poco de caldo de pollo. Revolvemos un poquito. Probamos para ver qué tal quedó de sabor. Si le falta algo, pues ustedes se lo agregan. Vamos a tapar nuestro guisado y lo vamos a dejar que hierva por aproximadamente 15 minutos más. Y ahorita ya les muestro cómo queda nuestro platillo servido. Ya están las verdolagas. Quedaron deliciosas. Miren, ya ven que les dije que se reducían. Quedaron muy bien. El arroz también quedó muy esponjadito y muy rico. Casi yo nunca hago arroz rojo, pero esta vez mis niños quisieron que les hiciera. Y bueno, pues ahí está. Y así ya queda servido y terminado el menú del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Les recomiendo que hagan esta receta. Queda deliciosa. Nos vemos mañana con el siguiente menú. Bye. El día de hoy vamos a preparar un delicioso pozole blanco con pollo y puerco. Los ingredientes que vamos a ocupar para esta receta son los siguientes. Compré 2 kilogramos de maíz pozolero. Este ya está precocido. Ya está bien lavadito. También vamos a necesitar 800 gramos de codillo. El codillo le va a dar muy buen sabor al pozole. Es más huesito que carne, pero esto va a hacer que su pozole quede muy delicioso. También vamos a ocupar media pechuga, dos alitas y un guacal. Para condimentar el pozolito vamos a necesitar una cebolla pequeña, media cabecita de ajos. Yo aquí tengo una entera, pero estos ajos son pequeños. Si sus ajos son grandes, solo van a ponerle media cabecita. También le vamos a agregar unas hojitas de laurel y un poco de orégano. Para sus guarniciones vamos a ocupar rábano, lechuga y cebollita picada. Voy a hacer también una salsita pozolera. Vamos a necesitar aproximadamente 30 chiles de árbol, dos sacos medianos, un pedazo de cebolla y dos cucharaditas de vinagre. También vamos a ocupar tostaditas, media crema o crema ácida, la que sea de su preferencia. Y quesito rallado. Vamos a empezar a preparar el pozole. Lo primero que vamos a hacer es prender las ollas en donde vamos a guisar. Mi olla express ya tiene agua. Vamos a incorporar el maíz pozolero. No le voy a agregar ahorita nada. Lo voy a dejar que se coza por aproximadamente hora y media. Aquí ya tengo esta olla con agua. Vamos a incorporarle el pollo. Vamos a agregar dos dientes de ajo. Un pedazo de cebolla. Una hojita de laurel. Un poco de sal. Y también le vamos a agregar una cucharadita de caldo de pollo. Voy a tapar mi olla y voy a dejar que se coza mi pollito por aproximadamente de 30 a 35 minutos. Ya cuando esté suavecito y cocido le van a apagar. El codillo lo vamos a reservar porque este lo vamos a cocer junto con el pozole. Ya después de que se haya cocido el pozole vamos a agregar la carne de puerco por unos 20 minutos más para que se coza. Y ahí suelte todo su sabor, los huesitos y la carne de puerco. Mientras se termina de cocer el pozole y el pollo vamos a ir cortando la verdura. Solo voy a cortar la mitad de lechuga. Ya terminé de cortar la lechuga, vamos a llevarla a desinfectar con unas gotitas de microdín. Miren, ya también terminé de cortar los rábanos, los dejé en rodajitas delgadas. Vamos a reservarlo. Ya también terminé de cortar la cebollita en cuadritos pequeños. Ahora vamos a empezar a hacer la salsa. Ya puse a calentar mi sartén, vamos a agregarle un poco de aceite. Vamos a dejar que se caliente un poquito y después vamos a incorporar el chile, la cebolla y el ajo para que se doren. Ya se calentó el aceite. Vamos a incorporar el ajo, la cebolla y los chilitos. Vamos a cuidar que nuestros chiles no se pasen de dorados porque si se queman la salsa sale amarga. Entonces ya nada más los vamos a dejar un poquito. Tenemos que estar moviéndolos constantemente para que no se nos queme. Ya terminé de dorar el chile, ahora lo siguiente que vamos a hacer es que ya vamos a moler la salsa. Voy a poner los chiles en la licuadora para moler, la cebolla, los dientes de ajo. Y este aceitito que quedó también vamos a incorporarlo para molerlo. Le vamos a agregar las dos cucharaditas de vinagre blanco y un poco de sal. También le vamos a agregar un poco de agua, es más o menos un cuartito de taza. Y vamos a moler. Ya terminé de moler la salsa. Vamos a incorporarla a una salserita. Voy a agregarle un poquito más de agua para aprovechar todo lo que se quedó aquí en la licuadora. Ya quedó la salsita. La prueban a ver qué tal quedó de sal. Y si así les gusta la dejan así y si no le incorporan un poquito más de sal. Ya se coció el maíz, quedó bien floreadito. No lo tuve que dejar la hora y media, solamente lo dejé por una hora después de que empezó a sonar la válvula y me quedó muy bien cocidito. Bueno, el pollito ya también ya está cocido. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a agregar el caldito de pollo a nuestra olla. Ya le agregué el caldito de pollo, aproximadamente le puse dos litros. Ahora sí, recuerden que en pozole lo había puesto yo sin nada de condimentos. Ahora sí ya vamos a condimentar el pozole y vamos a agregar la carne. Vamos a incorporar la cebolla. La cabecita de ajos. Las dos hojas de laurel y el orégano. Vamos a agregar sal. Y una cucharadita de nor suiza. Lo movemos y lo probamos a ver qué tal quedó de sal. Y si le hace falta, ustedes le agregan. Ya sea sal o concentrado. Vamos a tapar la olla y vamos a dejar que se coza la carne después de que empiece a sonar la válvula por 20 minutos. En lo que se termina de hacer nuestro pozole, vamos a sacar el pollo del caldo. Ya saqué la pechuga del caldo. Vamos a esperar que se enfríe un poco para después deshebrar. La lechuga ya está desinfectada, vamos a tirar el agua. Ya está lista. Puse un poquito aquí en este trastecito. Ya empezó a sonar la olla. Ya después de 20 minutos la voy a apagar. Voy a empezar a deshebrar el pollo. Ya acabé de deshebrar la pechuga, vamos a reservarla. Y ahorita que ya está el pozolito, les muestro cómo ya queda terminado y servido. Ya está el pozolito. Lo dejé por 20 minutos después de que empezó a hervir y la carne ya quedó bien cocidita. Voy a retirar la carne para empezar a deshebrarla. Dejé que se enfriara un poco la carne, vamos a empezar a deshebrarla. La voy a colocar aquí en el mismo topercito donde deshebré la pechuga. Ya acabé de deshebrar la carne. Vamos a revolver para que se integre la pechuga y el codillo. Y así vamos a hacer nuestro pozole mixto. Ya terminamos de hacer nuestro pozolito, quedó delicioso. Prepárenlo así, les va a encantar. Y a su familia también. Ya serví el plato, vamos a prepararlo. Le voy a poner un poquito de orégano. Si ustedes lo tienen molido, ya no es necesario que lo mueran así con sus manos. Vamos a agregarle lechuguita, cebollita, rábanos, carnita. Le agregamos unas gotas de limón. Y nos vamos a preparar una rica tostadita de crema con queso. Le ponemos cremita. Un poco de queso rallado. Y unas gotitas de salsa. La salsa quedó deliciosa. Le echamos unas gotitas también a nuestro pozole. Y ya, miren qué delicioso queda preparado nuestro rico pozole. Les recomiendo que lo hagan, queda delicioso. No se van a arrepentir y a su familia les encantará. Bueno chicos y chicas, nos vemos mañana con el siguiente menú. Bye. El día de hoy vamos a preparar unos deliciosos chiles rellenos con queso panela. Los ingredientes que vamos a ocupar para esta receta son los siguientes. Yo aquí tengo 6 chiles poblanos. Son medianos. También vamos a ocupar para el relleno, medio kilo de queso panela. Para el caldillo vamos a necesitar, 7 jitomates medianos, 2 dientes de ajo, un pedacito de cebolla, 4 pimientas, una pizca de comino y una pizca de orégano. Para el capeado vamos a necesitar lo siguiente. 5 huevos medianos. Yo les recomiendo que sus huevos los tengan bien fríos. Yo los metí al refrigerador desde tempranito y ya están bien fríos. Ahorita otra vez los voy a meter porque no quiero que se pongan a temperatura ambiente. Así el huevo va a esponjar muy bonito. Es un tip muy bueno. Debe de estar bien frío el huevo para que esponje muy bien. Y también vamos a necesitar harina. Aceite para freír. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner a asar los chiles. Aquí está mi comal. Ya está caliente. Y vamos a poner los chilitos a que se hacen. En lo que se están asando vamos a ir haciendo el caldillo. Vamos a agregar a la licuadora los 7 jitomates, la cebolla, el ajo y las especias que ya les había mencionado. Voy a partir un poco los jitomates para que sea más fácil moler. Ya terminé de moler el caldillo de jitomate. Voy a reservarlo. Voy a prender mi cazuela y le voy a incorporar un poquito de aceite. En lo que se calienta vamos a ir cortando media cebolla en medias lunas. Ya dejé cortadita mi cebolla en medias lunas. Voy a agregarla a la cazuela donde ya está caliente el aceite. Voy a dejarla que se fría un poquito y ya después vamos a agregar el caldillo de jitomate. Vamos a dar la vuelta a nuestros chiles. Ya se frió la cebolla vamos a agregar el caldillo de jitomate. Le voy a agregar agua para limpiar el vaso y aprovechar todo el jitomate que se quedó ahí pegado. También incorporamos el agua. Vamos a condimentar el caldillo con sal y con una cucharadita de nor suiza. Movemos y probamos a ver qué tal quedó de sabor y si le hace falta alguna cosa sal o concentrado ustedes se lo agregan. Vamos a dejar que hierva nuestro caldillo por unos 7 minutos y ya va a estar listo. Miren ya se asaron los chilitos ahora lo siguiente que vamos a hacer es que los vamos a introducir en una bolsa de plástico para que suden por lo menos por 3 minutitos y ya después vamos a retirar la piel. Ya los dejé sudar por unos minutos ahora sí vamos a ir quitando la piel de todos los chiles. ya terminé de limpiar todos los chilitos ahora lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a abrirlos con el cuchillo y le vamos a retirar las semillitas. Miren y así ya queda bien limpiecito el chilito. Así vamos a dejar todos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a rellenar nuestros chiles con el queso vamos a partir el queso miren lo dejé así en tiritas vamos a rellenar los chiles agarramos el chile le agregamos el queso ya que quedó rellenito vamos a necesitar un palillo para tapar el chile que no se le salga el queso y así vamos a dejar todos nuestros chiles ya quedaron nuestros chiles rellenos de queso ahora los vamos a pasar por harina les vamos a dar un bañito de harina sacudimos el exceso y así vamos a dejar todos nuestros chiles la harina la harina es para que pegue el huevo ya quedaron bien enharinaditos nuestros chiles vamos a reservarlos miren les voy a mostrar el caldillo de jitomate ya quedó está muy rico vamos a reservarlo para cuando estén los chiles rellenos ahora lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a prender un sartén y le vamos a agregar suficiente aceite para que se vaya calentando para ahorita freír los chiles debe de ser una cantidad generosa de aceite para que nuestros chiles se frían muy bonito en lo que se calienta el aceite vamos a ir haciendo el capeado ya aquí tengo mis 5 huevos voy a separar la yema de las claras ahora lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a empezar a batir las claras ya están bien esponjaditas nuestras claras ahora lo siguiente que vamos a hacer es que le vamos a ir incorporando las yemas de huevo una por una miren que bonito esponjó el capeado les recomiendo que pongan a enfriar los huevos la verdad es un super tip y les va a alzar muy bonito el capeado vamos a introducir el chile y a freír ahorita les vamos a dar la vuelta cuando ya estén doraditos de un lado vamos a dar la vuelta ahorita que ya estén les muestro más de la receta miren que bonitos quedaron los chilitos estos tres ya están listos vamos a retirarlos del aceite los vamos a dejar aquí para que se les curra el exceso de aceite vamos a hacer los otros que nos faltan yo le doy así como vueltita para que el chile se cubra bien del capeado estos como están grandes nada más voy a incorporar dos ahorita agrego el último que nos falta miren ya también están estos otros dos vamos a retirarlos los vamos a poner aquí para que se les absorba el aceite y ya nos falta el último miren ya también ya está este último vamos a sacarlo y a dejarlo aquí a que se escurra un poco de la grasa ya acabamos de hacer todos nuestros chiles rellenos quedaron deliciosos me sobró bastante capeado vamos a freírlo también para aprovechar este huevo y que no se nos desperdicie lo voy a agregar aquí al sartén miren le voy a colocar un poquito de queso y lo doblamos ya le vamos a apagar ya terminamos de hacer esta deliciosa receta el caldillo quedó genial sabe muy rico y los chiles quedaron muy bien capeaditos y también están deliciosos espero que les haya gustado mucho el menú del día de hoy sabe delicioso espero que lo preparen hice la receta con mucho cariño y mucho amor para ustedes nos vemos mañana con el siguiente menú bye el día de hoy vamos a preparar un rico mole verde los ingredientes que vamos a ocupar para esta receta son los siguientes miren aquí tengo aproximadamente medio kilo de carne de puerco esta es pierna voy a cocerla con un pedacito de cebolla y dos dientes de ajo para el mole verde vamos a ocupar cinco tomates verdes un pedazo de cebolla tres dientes de ajo medianos dos chiles serranos medianos aquí tengo un chile poblano ya lo hace lo limpie lo desvene y lo corte así en tiritas también vamos a necesitar un poco de perejil cilantro y epazote nada más vamos a ocupar las ramitas del epazote el tronquito lo vamos a quitar porque es muy duro también vamos a necesitar cinco hojas de lechuga miren esta es lechuga romana si ustedes tienen de otra lechuga pueden utilizar también son cinco hojitas y mole verde en polvo este es un cuarto vamos a empezar a preparar la receta lo primero que vamos a hacer es poner a calentar nuestro olla express con un poco de agua para empezar a cocer la carne voy a poner los dos ajos y la cebolla también vamos a agregar la carne mi carne ya está limpiecita la lavé vamos a agregar sal y concentrado una cucharadita pequeña vamos a dejar que se cose nuestra carne después de que empiece a sonar la válvula vamos a contar 20 minutos y ya va a estar lista nuestra carne en lo que se cose nuestra carne vamos a ir cortando todas nuestras hierbitas para que cuando molamos sea más fácil y no se esfuerce tanto nuestra licuadora ya terminé de partir todas las hierbitas ahora lo que vamos a hacer es que vamos a reservar junto con el mole verde porque todo esto lo vamos a moler ahorita que ya está el caldito ya se coció la carne después de que sonó la válvula la dejé cocer por 20 minutos y ya está muy suavecita vamos a retirar la carne del caldo ya sacamos toda la carne del caldito vamos a reservarla vamos a prender nuestra cazuela le vamos a incorporar 3 cucharadas soperas de aceite vamos a dejar que se caliente nuestro aceite en lo que vamos a moler todas nuestras hierbitas con el mole verde vamos a ir moliendo poco a poco todo porque si lo echamos todo junto no nos va a caber vamos a agregar caldo del que cocimos la carne para moler ya molimos la primer tanda de hierbitas la agregué aquí a la cazuela ya estaba caliente el aceite vamos a moler la segunda tanda aquí mismo vamos a moler el mole verde le vamos a agregar otro poquito del caldo de la carne aproximadamente una taza y vamos a moler ya terminamos de moler el perejil el cilantro el epazote el chile poblano la cebolla los dos ajos el tomate los chiles serranos y el mole verde ahora si vamos a agregar todo esto que nos falta a la cazuela vamos a condimentar nuestro molito verde con un poco de sal y un poco de concentrado una cucharada pequeña lo movemos y lo probamos a ver que tal quedó de sabor si le hace falta algo ustedes le agregan más sal o más concentrado huele delicioso el molito lo tenemos que estar cuidando y moviéndolo constantemente para que no se nos pegue lo vamos a dejar que se guise por aproximadamente 15 minutos y ya va a estar listo a flama media vamos a estar moviendo constantemente aproximadamente le eché 3 tazas de caldo de la cocción de la carne al molito y miren ahorita que empieza a hervir va a espesar un poco más el mole enseguida les muestro más de la receta miren ya casi está el molito listo estuve 15 minutos moviendo constantemente para que no se nos pegara y miren que delicioso está vamos a agregar la carne y lo vamos a dejar por 5 minutitos más ya ahorita les muestro cómo queda nuestro platillo terminado y servido ya terminamos la receta del día de hoy el mole quedó exquisito les recomiendo que lo preparen así queda delicioso y así ya nos queda nuestro platito terminado y servido espero que les haya gustado mucho esta receta nos vemos mañana con el siguiente menú bye el día de hoy vamos a preparar unas ricas gorditas de chicharrón prensado con quesito manchego también voy a hacer una salsita verde asada los ingredientes que vamos a ocupar para esta receta son los siguientes aquí tengo tres cuartos de masa esta la compré en la tortillería ya está amasada para rellenar las gorditas vamos a ocupar chicharrón prensado y queso manchego si ustedes no tienen manchego pueden utilizar oaxaca mozarella o el que ustedes gusten que se derrita para la salsa vamos a necesitar ocho tomates verdes un pedacito de cebolla unas ramitas de cilantro tres chiles serranos y dos dientes de ajo medianos también vamos a necesitar otro poquito más de cebolla y cilantro esto los vamos a picar para acompañar nuestras gorditas para preparar la masa vamos a necesitar un poquito de leche y salecita y bastante aceite porque vamos a freírlas también vamos a necesitar una coladera de aluminio para escurrir el exceso de grasa y una prensa con la que se hacen los sopes si ustedes no tienen esta no importa pueden hacer la forma redondita y que les quede delgadita con las manos vamos a empezar a hacer la receta lo primero que vamos a hacer es poner a calentar el comal para que se vaya asando el tomate el chile la cebolla y el ajo para hacer la salsa vamos a dejar que se hace bien esto y ahorita ya que esté bien asadito vamos a moler la salsa el cilantro lo vamos a reservar para que ahorita también se muela la masa la voy a preparar de la siguiente manera voy a incorporar un chorrito de leche también le voy a poner un poquito de sal así miren lo que agarre la palmita de su mano y vamos a amasar la leche le va a dar más suavidad a la masa y la va a ser más manejable y la salecita pues le va a dar un poco más de sabor para que la masa no esté tan simple hay veces que le echan agua pero pruébenla así con la leche y le va a dar un rico sabor ya está la masa quedó más suavecita y más manejable vamos a poner a calentar un sartén con bastante aceite le vamos a incorporar muy bien de aceite porque si necesitamos que estas gorditas se frían en bastante aceite y que el aceite esté bien caliente vamos a esperar que se caliente el aceite en lo que preparamos las gorditas vamos a agarrar una bolita de masa más o menos es así miren lo que agarró mi palma de la mano yo no las hago tan grandes las gorditas me gusta hacer las medianitas vamos a hacer la forma así como de bolita y aquí le vamos a hacer un huequito con nuestros dedos vamos a presionar miren ya presioné y ya dejé así el huequito aquí vamos a incorporar el relleno yo las voy a rellenar de chicharrón prensado y de quesito ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar la masa y ya quedó así bien cerradita voy a poner esta gordita en la prensa y la voy a aplastar un poquito la prensa de los opes debe de tener siempre una bolsita de plástico o unos polipapeles para que no se les pegue porque si la hacen sin la bolsa toda la masa se les va a pegar vamos a colocar aquí la gordita y vamos a presionar poquito solamente no queremos que la gordita quede muy delgada y miren ya así queda la gordita voy a revisar si mi aceite ya está bien caliente voy a agarrar un pedacito de masa una bolita y la voy a agregar al aceite y ya empieza a burbujear quiere decir que el aceite ya está caliente vamos a agregar la gordita vamos a esperar que se fría aproximadamente tres minutitos de cada lado a plama media miren ya le di la vuelta a los tomates ya se están asando vamos a voltearla con mucho cuidado y aquí mismo vamos a agregar la otra gordita no importa que queden así encimaditas se despegan no crean que quedan pegadas en lo que se fríen las gorditas vamos a ir moliendo la salsa ya están nuestros tomates la cebolla los chiles y los ajos bien asaditos vamos a incorporarlos al vaso de la licuadora junto con el cilantro que ya teníamos reservado primero voy a incorporar el cilantro y ahora sí voy a agregar los tomates aquí vamos a agregar a nuestra salsa verde un poquito de sal y vamos a moler ya terminamos de moler la salsa vamos a agregarla en un recipiente la prueban a ver que tal quedó de sal y si le hace falta un poquito más ustedes se la agregan huele delicioso la salsita el azar todo lo que lleva la salsita en el comal le da un sabor muy delicioso quedó muy buena miren esta gordita ya está la dejé que se cociera tres minutos de un lado y tres minutos del otro y ya quedó muy bien cocidita vamos a ponerla aquí para que se escurra vamos a dar vuelta esta otra ya le di la vuelta a esta otra gordita ahorita vamos a esperar otros tres minutitos para que se cosa del otro lado vamos a ir preparando otra ya quedó miren esta otra también ya está vamos a sacarla y la vamos a poner a que se escurra vamos a poner esta otra en lo que se termina de cocer nuestra otra gordita vamos a cortar la cebolla en cuadritos pequeños y el cilantro mi cilantro ya está limpio lavado y desinfectado ya terminé de picar la cebollita y el cilantro ya está esta otra gordita vamos a sacarla la vamos a colocar aquí para que se escurra la grasa y vamos a hacer otra esta gordita la voy a hacer de puro queso porque a mi niña no le gusta el chicharrón prensado ya está miren yo mi queso lo corté así en cuadritos pequeñitos porque es en trozo pero si no también ustedes lo pueden rayar ya terminé toda mi masa me salieron ocho gorditas en total ya están cuatro fritas y me faltan freír estas otras cuatro esta ya está también me falta terminar de hacer esas otras tres gorditas y esta que se acabe de freír estas ya están listas y ya ahorita que termine de freír todas las gorditas les muestro como las vamos a preparar ya nada más falta que se termine de freír esta gordita aquí ya están todas las que me salieron en total me salieron ocho miren así queda bien cocidita por dentro le voy a agregar cilantro cebollita picada quesito rallado y salsita verde y su salsa verde así queda preparadita y a disfrutar esta rica gordita ya terminamos el menú del día de hoy quedan deliciosas les recomiendo que las preparen los invito a que se suscriban al canal a que den like a que dejen sus lindos comentarios y compartan el video si es que fue de su agrado esto ha sido todo por el video del día de hoy nos vemos en la próxima bye